Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radiovisual Que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos A ir Es mundial Y qué gusto De reunirnos aquí Por primera ocasión Después de tres meses De trabajo A los protocolos Creo que Al menos para los del club Que nos conocemos Yo quisiera una presentación Muy breve De la maestra Encina Salazar Y es el maestro Díaz López Torres Con los coordinadores De este Proyecto De Comienzo a la lectura De textos Penalísticos Y también También quisiera incorporar También Amigo Antonio Que es humano Y por la parte De Conversación De Que es donde Nace la idea Realizar algunas actividades Que andará en los proyectos Y dentro de ellos Efectos De Y pues Estudando Carlos Aquí a mi Derecho Si me lo crees Les presento Al maestro Ernesto Reyes Que Va a encabezar Lo que va a hacer El consejo Editorial Tito con dos Compañeros más Que Vamos a hacer Así Horizontal Igual Yo no creo La democracia Pero bueno Si no hay sentido Voy a mandar Mi recibe Está bien Que Va a hacerse También De un Peículo Importante Esperemos que En el desarrollo Vaya más En una cinta de Revisión de textos En una publicación Y Es Con plan de ellos Y Pues En el De los casos Quisiera que Se presentaran Personalmente Quienes Integramos Este Club Bueno Las damas Si paro Hola Buenas tardes Muchos gustos A todos Mi nombre Es Verónica Ruiz Lava Soy Abogada De profesión Y amante De las letras Entonces Me gustan Mucho Los idiomas Y por eso En algunos Porcentajes Hablo En inglés Y 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 en inglés Solo cuento Para no tener Una Poco alemana Para no tener Una barrera Lingüística Y saber Que dicen Las personas Y que decían Los textos Ese fue Mi único interés En estudiar Los idiomas Y Eso es Muchas gracias Yo me llamo Gabriela Ferrazarte Pues Estamos Recientes En el grupo En el club Este Pues Muchas gracias A la autoridad A verlo Por invitar Este Esperar Podemos Y Pues Apoyarnos En nuestro sector Gracias Hola Buenas tardes A todos Y todas Mi nombre Es Larissa Canseco Eh Yo Estudié Letras Hispánicas Entonces Desde pequeña Me gusta leer Entonces Por eso También Estoy aquí Bueno Mi nombre es Gustavo Torres A sus órdenes Que éramos El club Y También Estamos A sus órdenes Buenas tardes A todos A todas Antonio Gutiérrez Amaro Su servidor Parte De Este grupo De Entusiastas Utópicos Por la lectura Y bienvenidos Bienvenidas Espero que Este Sea Un reinicio Para Conforar Más compañeros Y compañeras Que también Tienen amor Por la lectura Buenas tardes Gracias Bueno Ya a mí Ya me conocen Todas y todas Soy la que habla Más A veces Espero Escuchar Más En las Secciones Del club Pues yo me siento Muy contenta Primero Por conocerles Personalmente Porque nos vemos Cada 15 días En pantalla Ya nos conocimos Un poco En cuanto a nuestras Opiniones Nuestros gustos Experiencias Diferentes Que hemos ido Compartiendo Hoy es una Modalidad Mística Este Entre Virtual Y presencial Pero pues También Gracias Cristina Bien Su servidor Francisco Para empezar Quisiera Igual Para recordarles Para todos Aquellos Cuál fue El propósito O el motivo De iniciar Este En términos Muy concretos Son dos elementos Muy importantes El primero Que Quisimos Nosotros Queremos Nosotros Si no Reivindicar Así Por lo menos Aportar Nuestra calidad Profesional Para Hacer más Respetarles De una profesión Tan noble Como Es Pero también Sacarla De ese Lugar Donde Ha estado Que quizás Muchas veces Nosotros Hemos contribuido A que se fiera Ahí Que es La Subestimación La Descalificación El descrédito Y en el otro extremo La criminalización Y la judicialización En el ejercicio Profesional De El Pero también En ese camino De Los amigos Antonio Y Murrío En ocasiones Nos sentamos A platicar Ellos Pertenecen a una asociación De periodistas Y una de las partes Importantes Era que Deberíamos Rezar al origen De las Profesionales Una de ellas La lectura Pero no solamente La lectura Cotidiana Que tenemos De las noticias Que es una obligación Que tenemos Como periodistas Sino también Rezar A lo que antes Eran las redacciones De los periódicos Tienen las universidades Los talleres Donde Uno se formaba Se forjaba Y todavía Se curtía En el trabajo diario En la presión diaria De Presencia de la realidad Pero también El de buscar Nuevas formas Para hacerlo Más accesible El otro punto Es que Reconocimos En este recorrido Que nos hacía falta Hablar entre nosotros Lo hemos hecho A veces En bares En caminas En comida Pero que Habría Habría que dar Un poco más De sentido Y de orden Porque Es muy Digo Para los que no nos conocen La profesión Pues los periodistas Que se dicen Siempre hablamos De lo mismo De diferentes formas De las profesiones Que es periodista Ya sea Desde la nota Hasta los proyectos Editoriales Y eso también Nos hizo llevar A una idea Que era Empezar a construir Las conversaciones Entre nosotros Platicarnos Que teníamos Como estábamos Y buscarnos Las soluciones Que se llamó Conversatoria de periodismo Entonces se juntaron Estas inquietudes Y una tercera Que creo que es Una de las que Añoramos mucho Y creo que es Una de las Por las cuales Es nuestra razón De hacer esta profesión Es el De tener Comunicación Con nuestros lectores Nuestros televidentes Nuestros radioescuchas Y de ese sentido A lo que Díganlo contra Sentimos que Nos hayamos alejado Mucho de Ya sea Por la dinámica De querer Conseguir la información A veces fácil O viceversa Por No ver La profundidad En la cual El periodismo También se desarrolla Y lo hemos visto En textos Textos Periodísticos Que se convierten En libro O periodistas Que se convierten En libro Escritores Entonces entendíamos Que había otro camino Que recorrer Que era el de dar De mayor calidad A los trabajos periodísticos Que ya existían Y hay muchos Maestros acá En el estado De Oaxaca Que tienen esa calidad Nacional Internacional Para poder generar O promover En su caso Motivar a quienes Puedan hacer Estos textos De calidad Y entonces Para tratar de Quizás un poco Lavar nuestra conciencia Era el hecho De hacer Nuestro esfuerzo Y poner el ejemplo De motivar proyectos Y en ese sentido Este sí Me gustaría Que el maestro Me pidió Platicar específicamente Cómo surgió El club Gracias Paco Buenas tardes A todos Pues como lo comentó Paco hace un momento El club Nació Como una inquietud Y había antecedentes Como tus compañeros De tratar de Realizar un club De periodistas De lectura Con Ernesto Reyes Tuve la oportunidad De trabajar En Notimex Hace Varios años Estábamos Chamacos Entonces Pero Hicimos el intento Los sábados De tener Un club De lectura Entre los Reporteros Que estábamos Ahí En la agencia Y pues Era Tanto Nuestras cancias De leer Que armamos Una pequeña biblioteca Y Pues era muy necesario Además Para nosotros Por el manejo De la información Había que estar Muy nutridos Para manejar Excelente información Y más que nada Que Notimex Era Una agencia De carácter Nacional E internacional Entonces había Que manejar Buena información Bien documentada Después En la asociación De periodistas De Oaxaca Hicimos el intento Pero No hubo Resultado Hubo Dos o tres Convocatorias Y la verdad Que Pues Tal vez Llegamos Dos o tres Nada más Y Nos faltó Un poco De más De más fuerza ¿No? Para Abrirlo Más que nada Abrirlo Con Paco Platicando Decidimos No solo Por decir De periodistas Pero abrirlo Lo abrimos Como es ahora Y lo vamos a seguir abriendo Porque La lectura es De todo ¿No? Y para todos Logramos Llevar un curso En el fondo De cultura económica El club Está reconocido En el fondo De cultura económica Y Pues Nosotros Tenemos Conexión con ellos Hay un proyecto Con Paco En el Pecha Por los Que nos visite El Maestro Paco Ignacio Taydo Y Que Él Esté con nosotros Platicando En una sesión Como esta Ojalá sea Efectivo Lo estamos intentando Entonces Me da gusto Que Realmente Que tal vez De la lectura Hagamos amigos ¿No? Y que nos Conocamos más Estamos ahorita Conociéndonos aquí Bueno ya Hay varios Aquí en el club Conocimos a Cristi Por ejemplo Paco Paco la contactó Y Cristi Está llevando Magistralmente El conversatorio Tiene capacidad De convocatoria Y mucha tolerancia Pero yo Aquí estamos Y Somos Somos Bastantes Yo creo Somos bastantes Para la lectura Y Tenemos que ser más La idea es llegar A los municipios Llegar a las colonias A las colonias Incluso Si Como estamos Aquí en Unidos Si podemos Llegar a las colonias Leer Así como estamos Nosotros Ante Una agencia A una colonia Y llevarles Porque Nosotros Podamos De conocimientos Y de Esa Gran fortaleza Que nos da la lectura Es todo lo que quiero Sabondar Y seguiremos En la plática Bien Bien pues Para que no Les aburramos Con que Este De Cómo nos Organizamos Etcétera Ya queremos Compartirles Algunos de los Productos Que han surgido En las Interes Sesiones Entonces Va a iniciar Con nosotros Compartiéndonos Su lectura Ernesto Reyes Bueno Con la Promesa De que Nos falta Prendar A los demás Integrantes Del club Porque Lo hacemos Primero ¿No? Sí Por favor Sí Claro Aquí El que Llega Ya es Del club Gracias Gracias Señor Gallegos Enrique del Toro Soy licenciado En lengua Y literatura Hispánica En lengua Y Igual Hablo Nosotros Hablamos Mejor El español En lengua Buenas tardes Licenciado Juan Germán García Director Con Guajaca Licenciado Su servidor Ismael San Martín Me considero Periodista Secretario De la mano Tratando De Aprender Un poquito Todo lo que Es Buenas tardes Mi nombre Es Gerardo De Avisos Vengo aquí A Aprender A conocerlos Y A aportar ¿No? Lo poco Mucho Que Recuerda Bueno El texto De Cristina Pacheco Que anoche Estuve Un poquito Y Terminé Mi texto De De la tumba De De Entonces No sé Si Pero Queremos Comentar Que Además de la lectura Hacemos el esfuerzo De escribir De Aterrizar Lo que Leímos Entonces Entonces Que nos Impactó Que nos Gustó De Que Que Manera Nos Ayuda A Nuestro Ejercicio A lo que Nos dedicamos A diario ¿No? Entonces Lo que vale Ernesto Es producto De ese Trabajo Nosotros Tenemos Proyectado Publicarlo En la Página La Coyuntura Que se Lama Y Además Además O solamente Hacerlo En un pequeño Texto Escribido ¿No? Impreso Impreso Esa es La La dinámica ¿No? Como que De la lectura Nos saltamos Vamos a la Escritura ¿No? Para completar Un poco Mejor Este Ejercicio Perdón Me La de Cristina Pacheco Ahora Se las voy a Les voy a Hacer un Extracto Porque está Un poquito Más largo Que la de La de José Aristín Entonces Podría Ser La Primera Página Si Nada más De las dos Que tengo A renglón Cerrado Para que No Parezca Muy Muy Largo ¿No? Bueno Se llama El sentido Humano De Cristina Pacheco Ya saben Que Cristina Pacheco Falleció Recientemente Y fue Una Periodista Y Escritora Muy Muy Interesante En su Trayectoria Porque además De Que Mantuvo Durante Muchos Años Textos Dominicales En el Película Jornada También Mantuvo Dos Programas De Televisión Que También Anduvo En radio Dos Programas De Televisión Muy Muy Memorables En Canal Once En Donde Realizaba Entrevistas A Personidades A Personajes Y Realizaba También Crónicas Basadas En Recorridos Por la Ciudad De México Que se llamaba Quien nos tocó Vivir Que Donde Ella Destataba No Los Personajes Que Se Acostumbra Entrevistar En Los Periódicos Que Son Líderes Diputados Dirigentes Representantes Culturales Editoriales Digo Culturales Empresariales Etcétera O Líderes Internacionales Sino La Gente De Abajo La Gente Que Nadie Los Entrevista O Poco Los Entrevistamos Los Entrevistamos La Gente De Que 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 A veces El Periodismo Tradicional Que Que Copiamos Nosotros En México Es Hablar De Las Grandes Personas Entre Comillas Y Olvidar A Los De Abajo Entonces Para Mí Es El Valor De Cristina Pacheco Porque Entrevistamos Zapatero Al Que Hacía Las Tortas A Una Lavandera A Un Señor Que Hacía Alebrijes Que Inventó Los Alebrijes En México A Los Meseros A Las Afanadoras De Motel A Una Persona Que Vendía Cos En Un Tianguis Etcé Y Entonces Creo que El Medio Periodístico Muy poco Caso Le ha Hizo O Le ha Hecho A Este Trabajo Y Hay Poca Gente Que La Imita Desafortunadamente Sino Todo el Mundo Va A La Entrevista Banquetera Y Al Que Aunque Yo Una Persona Este O Sensiblemente Corrupta Pero Como Es Líder De Un Sindicato Vamos Y Lo Y Dan O Te Dan O Entonces Creo que Esa Misión Periodística Tiene Mucho Que Ver Con El De Que Se Está Abandonando A La Prensa Por Parte De Los lectores Porque Creo que Nos está Castigando El Lector Porque A lo Juega La Gente No Quiere Saber No Quiere Saber Mucho De Eso Pero Como No Hay Otra Forma Pues Te Castiga Dejándote Abandonándote No Leyéndote Etcétera Bueno Dice así El texto Las narraciones Dominicales De La sección Mar de Historias Publicarse En la Corna Desde 1986 Por Cristina Pacheco Sumergen Sus lectores En el Agua Salada De Muchas Vidas Que Difícilmente Aparecen En los Medios De Comunicación Convencionales Basta Asomarse A algunas Crónicas Para Reconocerse Uno Mismo En el Comportamiento De la Gente Del Pueblo Y su Capacidad De Sobreponerse A Cualquier Adversidad Conocer A Cristina A través De Este Oficio Es Hacernos Más Humanos Y Menos Presuntuosos En el De Venir Diario Es Encontrarse Con el Otro Sujeto De La Historia Que No Es Precisamente El Que Se Considera Notable Y Tareas De Quienes No Tienen Voz Dio A La Periodista Una Presencia Entrañable En Las Transmisiones De Aquí Nos Tocó Vivir Al Igual Que Entrevistas Que Revisaban El Estudio Lo Interesante Es Que Al Hacer Que Compartieran Hasta El Mínimo Detalle De Sus Vidas Los Entrevistados Participaban En Un Ejercicio De Profundidad Que Deseñan Comunicadores Acostumbrados O Que Deseñamos Comunicadores Acostumbrados A retratar A personas Que Convierten En Noticias Sus Posturas O Conocimientos En Esas Confesiones Se lo Dijo En Una Entrevista Concedida A Mauricio José Sanders Uno Se Oye Mientras Escucha Lo Que Dice El Otro Y Al Escuchar Lo Que Dicen Sus Gestos Su Cuerpo Y Su Corazón Lo Consideraba Es Acto De Amor De Un Ser Humano En La Crónica Titulada Tomasa Una Mujer Oaxaqueña Chaparrita Sin Hijos Con Un Marido Que Le Controla La Vida Quien Gana Unos Pesos Vendiendo Nieves En Escuela De Una Colonia Popular Cristina Retrata A Quien Descuidada De Sí Misma A pesar De Que Ya Está Grande Consigue La Existencia Como Un Todo Que Empieza Y Acaba Por Volta Divina Es De Algún Modo La Historia De Muchas Mujeres Que Se Unen A Un Hombre Dominador Como Anselmo Quien Le Ha Enseñado El Conficado Mundo Que Les To Vivir En Un Asentamiento Edificado Sobre Basureros Y Charcos De Aguas Negras De Una Ciudad Que Atrae La Migración Interna Del País Las Desazón Por Calecer De Hijos A Quienes Quisiera Imaginar Como Ella Misma Estudiando Y Aprovechando El Remanso Del Recreo Para Probar Antorquitos Y Dados Dulces Para Quitarse Un Poquito De La Amargura De La Vida Otra Historia Que Tiene Un Final Feliz A pesar De Las Inequidades Es El De Virginia Trabajadora Del Planchado Y Lavado De Ropa Ajena Que En Un Ambiente Desinreforable Para Salir Adelante Tiene El Problema De Que Su Pequeño Hijo Anselmo Ese Es Otro Anselmo No Logra Ailar Palabras Que Le Den Certeza De Que No Fue Sobre Algún Tratorno Neurológico Era Un Niño Que No Podía Hablar Una Fue Peganizada Que Amenaza Con Desprender La Ropa Que Se Estaba Secando Y Integrada Además Por Sus Hijos Mayores Susana Y Seferino En la Vía Para Que Ocurra El Milagro De Que Ante Los Térdidos Solares Se Respira El Más Pequeño Por Fin Se Obliga A pronunciar Una Confundente Frase Cuchi Mamá Caca La Desperanza De Virginia Se Transforma En La Mejor Prueba De Que Dios Existe Pues Le Otorga El Don De La Palabra A Quien Se Negaba Hablar Esa Sería Mi Lectura De Cristina Pacheco Entonces Yo Creo Que Si Para Los Demás Que Dice Yo Pero Tiene que leer A Otro No 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 Yo También Escribí Sobre José Agustín Que Es Una Lectura Que Van A Escuchar Posteriormente Les Escribí Yo Lector José Agustín Por Verónica Rizal Conocí A José Agustín A los 15 Años En Mi Clase De Historia De México Los Tomos De Su Colección Titulada Dragomedia Mexicana Me Cautivaron Respecto Del Entregido Político Sexenal En El Que Aporta Detalles De La Vida Social Cultural Y Los Vestigios De Generaciones Pasadas En Las Nuevas El 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 Autor Plasmó O Describió La Construcción O Consolidación De Las Instituciones Mexicanas Que Hoy Vemos Como Fortes Robles Allí Eran simples De Logran Demisclar La Crónica Política Con La Vida Social Del País Percibe Un Retrato Local Que Plasma Con Objetividad La Vida Cultural Y Recreacional De Los Mexicanos Esa Colección Es Bonita Debido Que Se Recompaña De Fotografías De La Época Fechas Y Datos Concretos Poseados Pint Me Cautivó Por Con Ver Lograba Describir Los Sentimientos Exaltaciones Deseos Y Decepciones De Los Mexicanos Por Supuesto Que El Lector Encontrará Detalles Sobre La Vida Que Pasa Y Que El Trajín Diario Que Como Actor A Veces No Permite Que Se Le Ponga En Su Obra Trata La Historia De Una Pareja El Rompimiento Y La Búsqueda De La Reconciliación Particularmente Me Hizo Sentir La Crisis Del Perdonate Principal Hice Mío Sus Arrepentimientos Sus Locuras Y La Forma Torpe En Que Algunos Intentan Amagar Un Incendio Con Un Bote De Es decir La Crisis De La Relación Personal Es Más Profunda Y Es Resultado De Desencuentros Busca Que Con Un Último Acto De Amor Las Cosas Retrocedan A Un Momento En Donde Se Piensa Que La Relación Era Mejor Aunque No Lo Fuera Para La Pareja Por Lo Que El autor Los muestra Una Nueva serie De desencuentros En donde Pareciera Que Los Personajes Están Destinados A Cometer Los Errores Que Los Llevó Al Rompimiento Inicial En Las Inquietudes Promesas O Ilusiones Notadas De Crítica Y Sin Mismo El Personaje Principal Es Retratado Por La Soberbia Adolescente En Donde Pareciera Que Las Críticas Deben Recaer En Los Otros Y No En El Mismo Pareciera Ser Que Lo Cubriera El Manto Protector De La Juventud Y Estudiese Libre De Cualquier Crítica O Responsabilidad A Mi parecer José Agustín Muestra Una Facilidad Hacia La Crónica Ya Que Describe El Hecho De La Forma Más Objetiva Posible Por Lo Que Resulta Tractorio Leer Sobre Los Hechos Si Bien Pueden Ser Editorializados Criticados O En Suciados No Pueden Ser Alterados La Destrucción De La Crónica Le Permite Al Lector Ser El Mismo Quien Llega A La Crítica O Para Lector Rican Adjetivos Propios De Las Situaciones Domésticas En La Que Se Desenvolven Sus Personajes Le Permite Al Lector Sentirse En La Época Nacional Y En La Etapa De La Vida En Que Se Sitúan Los Personajes Permite Rememorar Las Puedes Experiencias Como Lector ¿Qué más? A ver Bueno, yo dejo Para poner escrito Pero bueno, voy a contar Me llevo Me trajo la reflexión Dos partes Todo La parte de Cristina En el día en que se despide Y logro verlo Cristina para mí fue Lo mejor que podía ver En la televisión mexicana Yo estaba en contra Totalmente De ver todo lo que me pasaba En los canales sociales Como era el canal 2 El 4 El 5 El 9 Y el 11 Para mí era esa ventana La que yo quería escapar Y gracias a Cristina Fue algo que me induce A poder Meterme a ese periodismo urbano ¿No? Llegar a esa Caminar en las calles Y entrar a la gente Que es lo que siento Y eso me ayudó mucho Al poder escribir Y sentir El sentido real Un pulso real ¿No? Y Cristina para mí Eso mató Con tristeza Digo que En Oaxaca No se sabe Quién fue Cristina Pacheco Sobre todo Las nuevas generaciones La idea De quién fue Cristina Pero para Yo tengo dos culturas Soy chilango Y soy ismero Y entonces Mi cultura Chilanga Me permite Absorber Quién fue Cristina ¿No? Pero la cultura Oaxacaña Me dio tristeza Que no supiera Quién es Cristina ¿No? El trabajo tan importante De esa labor periodística De Cristina Y bueno Con quién era su esposo Imagínese Y en el caso De José Agustín Tuve la fortuna De estudiar Con su hijo Taller de cuentos Con Juan Millón Listo De amo a los dos Y José Agustín Hijo Llegó un día Por aquí En Oaxaca La pelea Nos volvimos a ver Y me platicé ¿Ve cómo está tu papá? Porque lo acababan de operar Dice ¿Qué es Cristina? Fui al hospital ¿Y cómo estás? Dijo Dije ¿Tienes un churro de nota? Sí Dimos a la ventana Después de que lo habían operado No tuvimos a echar un churro De cabo Eso era José Cristina ¿No? Era la neta Él nos enseñó A leer Y saber Cómo se debe de hablar De manera auténtica Ese nuevo estilo Ese rompimiento De la lectura De ese estilo De lectura clásica Que nos habían impuesto ¿No? La hipócrita A ser auténticos ¿No? Y entonces Es una gran aportación Hoy también Si se recordaba Con las sociedades De cien Con la turma De repente Dejamos los ríos Por ahí un ratito ¿No? Y hay que volverlos a leer Y hay que invitar A estas nuevas generaciones Valería la pena Hasta hoy En estas nuevas plataformas Digitales De tomar todo El trabajo de Cristina Tomar esas lecturas De José Agustín Y dárselos a conocer Qué bueno Y enhorabuena Por este equipo Y enhorabuena Estoy muy contento Por fin Y en un lugar Correcto Entonces Es lo que puedo aportar Y pues muy brevemente Para quienes Nos vemos Cada quien Sería En el club Porque han experimentado La manera En que hemos estado Trabajando Pero para quienes No han estado Lo que queríamos Compartir también En este momento Es un poco La metodología Cuando Paco Me hace La indicación A colaborar Con el club De lectura Para periodistas Bueno yo antes Había trabajado Con niñas Con mujeres Con jóvenes Ahora trabajo Con adolescentes Y clases Y siempre estoy Incorporando Diferentes tipos De textos Pero para periodistas Yo digo A ver Espérame Esto Es un nivel Distinto Porque Ahora que Conozco De cerca A todos Ustedes A todas Y todos Pues yo que Ya son lectores Pero veo también Que la manera En que hemos planeado La metodología De trabajo Pues Según yo Ha funcionado Pero también Quiero decirles Compartir En el ánimo También De que Puedan Ustedes Incorporar Sugerir Cambios Y aportaciones Lo primero Que hay que decir Es que Hemos buscado Al inicio Siempre construir Un ambiente Pues Relajado De confianza Al que le hemos Llamado Hashtag Hashtag Disfruta Libro Periodista Hemos hecho En algún momento Compartir Un poema ¿No? Ver algunos poemas O Escuchar Poemas Musicalizados De otros autores No necesariamente De periodistas Pero haciendo Esta conexión Con la literatura Y la belleza Que nos Pueda aportar El placer Estético De la literatura Ese es Como un primer Momento Un segundo Momento Es que Ubicamos Breves datos Geográficos De Las y los autores Sobre los que Vamos a trabajar Alguna compañera Decía Este Y que De hecho Como lo fuerte De citarnos En los textos Y en las obras Pero simplemente Ubicar Que Hubo Alguien Que escribió Eso Y ubicar También Que La mayoría Pues son periodistas ¿No? O fueron periodistas Y después Dieron un brinco O un brincote Hacia la parte Literal En el siguiente Momento Es lo que Denominamos Hashtag Lectura En voz alta Se reconoce A la lectura En voz alta Como una de las Mejores Herramientas Para formar Formarnos Como lectoras Y lectores Hay técnicas Muy específicas De la lectura En voz alta Y ya hemos estado Practicando De una manera Que Se recordarán En las sesiones Que Willy y yo Nos hemos Organizado Para hacer esta Para regalarnos Este momento De Dramatizar Si quieren La lectura Y hacerla Amena Para mí Ha sido También Muy rico Porque Nos exigen Mayor nivel De lectura Y Cuando Hacemos Los libros Vamos a saltar Las preparamos Estamos viendo A ver Este No Pero esta Esta parte Es más Es más Melosa ¿No? Entonces Ya Tengo la voz Melosa ¿No? O esa parte Es más fuerte Es más dramática No Y entonces Es una parte Muy muy interesante ¿No? Pero La incorporamos En las sesiones Para Llegar al momento Como justo Lo que sucedió Ahorita Con usted Que es el Hashtag Y yo Lector ¿Qué me dice Este texto? ¿Qué me hace Sentir? ¿Con qué otras Experiencias Me conecto? Es Más Más que Leer en cantidad Lo que buscamos Es tener Este encercamiento A los diferentes Estilos Que Estamos Leyendo ¿No? Al resto Resulte En Tactar Inmediatamente El estilo Y el aporte De Cristina Pacheco Con dos Historias Que leímos Y con una Entrevista Porque Conoce Su trayectoria A usted Que conoce A José Y el último Pues inmediatamente Le conecta Con las Experiencias Y cada uno De los textos Nos va A conectar Con algo De nuestras Mías Y nos va A generar Un sentimiento Y es así Como El objetivo De esta parte Es Que identifiquemos ¿Qué me pasa Con esta lectura? ¿Qué me hace Sentir? Para también En ese momento Conectamos Con el siguiente Que es el Hashtag Escritura Periodística Para identificar Las herramientas Que usan Cada uno De los autores O autoras Y es Y es lo que Vamos Como aterrizando ¿No? A ver El Gabo ¿No? El Gabo Es descritivo Impresionantemente ¿No? Sientes Que tienes Alrededor Los Figurones Del relato Del náfra O Cristina Pacheco ¿No? También Estamos en las calles Decían ustedes ¿No? Estoy caminando En las calles Lleguendo esto Estoy con la señora Este Sintiendo Como el niño Está llorando Y esas Pequeñas Cerramitas Cada autor Tiene Muchas Pues las vamos Como Identificando Y retomando Para poder Entonces Aterrizarlo A nuestro Diario No solamente Son técnicas De escritura Por decirlo así Sino Incluso También Es El acorde Que como periodistas No Perdón Esto ya lo decía Y hemos Encontrado Cada uno De los autores Doctoras Incluso Incluso El cuestionamiento Al propio ejercicio Del periodismo Y de la comunicación ¿No? Pero bueno Eso El mismo grupo Lo va dando Ustedes En la medida En que O Yo también En la medida En que nos Involucramos En la lectura Yo nada más Pregunto Yo hago Las preguntas Moderando Y todos Hemos Hecho Este Este gran Ejercicio Adentrando Con cierto Método Con cierto Ode Como decía El señor Paco A cada una De las obras Y los autores Y Bueno Compartirles Con quienes Estamos Y educando Cristina Pachico Cabilitación Ángel José Luz Que ya Revencionaron Alberto Eco Recién Terminamos Y Vamos A entrar Con Dese Lana Alex Lelich Cosas Echernos Corriza Tatusinsky Nos faltan Todavía Elena Poniatóquica Son Paul Oriana No creo Que la Llegamos A ver Pero Aparte De ella Tenemos Otra serie De libros Digitales Que son Los que Compartimos Con las Personas Que se van Agregando Al club Y que Están A su Disposición Libremente Bien Entonces Para concluir Esta parte Invitamos A Elisa A que nos Comparta Justo Su Parte de Escritura Periodística Con Número Cero Gracias Bueno Yo titulé Mi texto Año Cero Número Cero Facículo Cero Entrega La Historia Manipulada El libro El libro Que nos Obocó Esta ocasión Número Cero De Humberto Eco Tiene Varios Aspectos Que pueden Ser Analizados Primero El Literario Luego El Contextual Y muy Necesariamente El Temático Que Cuestiona El Ámbito Periodístico Esta obra Dividida En 18 Pequeños Capítulos Cuenta La Historia De Colona Un Hombre En Sus 50 Que Es Invitado Por Cimei A Participar Como Editor En Jefe En La Conformación De Un Periódico Ficticio Y También Como Escritor De Un Libro Sobre La Historia De Este Diario Mismo Que Se Publicaría Solo En Caso De Ser Necesario Debido Al Éxito Y Polémica Que Pudieran Surgir Cimei Adentrará A Colona En La Empresa De Crear Un Periódico Que Podría Ser Tan Controvertido Que Difícilmente Llegaría A Las Prensas A Petición Del Comendatore Epi Mercate Quien Haciendo Uso De Su Poder Capitalista Pretende Entrar En Las Esperas Del Poder Político Y Comunicacional A Traves De Este Diario Usado Para Es Casi El Final De La Historia Así Introduce Un Evento Poco Usual En La Vida Del Personaje Principal Que Poniendo Lo Tenso Comienza A Desarrollar El Suspenso Ideal Para Contar El Peligroso Embrollo En El Que Está Metido Una Vez Con Esta Introducción Que Dejan Los Lectores Intrigados Que Hace Una Analepsis Un Salto Temporal Al Pasado Donde Se Desarrollaron Las Acciones Principales Cuenta Sus Días En La Universidad Y El Motivo Por El Que No La Terminó Haciendo Un Recorrido Amplio Para Explicar De Manera Irrisoria El Halo De Perdedor Que La Historia Le Confiere La Estructura De La Historia Podría Describirse Como Una Introducción Explicativa Y Contextual Del Personaje Principal Que De Manera Muy Breve Solo El Primero Y Segundo Capítulos Introduce Principalmente El Suspenso Ideal Para Poner El Tono De Toda La Historia En Los Siguientes Cuatro Capítulos Se Desarrolla El Relato De Cómo Se Conforma La Redacción Del Pretendido Diario Así Como La Asignación De Tareas Y El En Estos Capítulos Se Muestra Una Ironía Descomunal Sin Embargo Resulta También Una Cátedra Real En La Ficción Cómo Se Estructuran Las Redacciones De Los Medios Impresos Que Sobreviven Hasta Nuestros Días Y Muchas De Las Prácticas Éticas Como Incluso Ilegales Que Se Ejecutan También En Muchos De Los Headquarters De Los Más Media Actuales El Uso Del Lenguaje Es Breve Y Conciso Con La Aparición De Vocablos Anglosajones Que Reproducen La Jerga Periodística Y Comunicativa Sin Embargo Introduce Algunas Frases Que No Se Traducen Del Italiano Y Permanecen Tal Cual En La Obra Manteniendo Esa Particularidad De La Novela Que Busca Circunscribirse Al Contexto Histórico Italiano Los Siguientes Cinco Capítulos Desarrollan El Paso De Los Días La Ejecución De Las Tareas Y Sigue El Tono Acre De Cómo Actúan Los Dueños O Directores De Medios Que Seleccionan Y Acomodan A Conveniencia La Información Describe Un poco El Origen Y El Carácter De Los Integrantes De La Redacción Siendo Bragadocio El Más Destacado Por Sus Investigaciones A Primera Vista Lunáticas Los Seleccionados Para Los Puestos Resultan Personajes Descritos Como Redactores De Publicaciones Menores Y Pocos Serios Dibujados Como Perdedores Así Como Ha Sido Construida La Imagen De Colonna Desde El Inicio Sin Embargo Salen Chispazos Contradictorios Características De Inteligencia Y Astucia De Los Reporteros Entre Los Cuales Acertadamente Para El Tono Crítico Solo Hay Una Mujer Maya Precio Quien Es Desacreditada Y Menospreciada Por Sus Compañeros Durante Toda La Historia Los Que Ha El Cubrado Bragadocho Sobre El Verdadero Recorrido Que Tuvo La Muerte De Mussolini Y Cómo Cientos De Organizaciones Políticas Militares Partidistas Y Religiosas Estaban Columidas Con Otras Que En Su Contraparte Eran Consideradas Terroristas Dejando En Evidencia La Terrible Situación Política De Órdenes Mundiales Malévolos Estos Apartados Toman Relevancia Puesto Que Pragadocho Intentaría Llevar Su Historia A La Publicación En El Diario Picticio Sin Embargo Tenía Que Como Un Periodista Responsable Y Profesional Consultar Las Fuentes Que Le Confirmarían Sus Sospechas Así Se Ve Involucrado En Un Par De Investigaciones Turbas Los Fragmentos En Los Que Se Desarrolla La Historia De Mussolini Son Los Más Complejos Para Quien No Tiene Un Bagaje Histórico Y Cultural De La Italia Fascista Pero Logra Entenderse El Objetivo Principal Que Es Construir Una Farsa Que Crea Confusión Suspicacia Y Duro El Giro Trepidante E Inesperado Es El Asesinato De Bragadocho Que Pone En Aprietos La Existencia Del Periódico Y La Seguridad De Quienes Trabajan Ahí Si May Decide Cerrar Litidar A Perseguido Huye De Casa Al Lado De Maya Si Bien Maya Es Menospreciada En La Redacción Es El Personaje Más Lúcido Lee Muchos Libros Escucha Música Clásica Y Constantemente Está Cuestionando A Simei Sobre La Honestidad Y Utilidad De Las Actividades Del Periódico No obstante Es Quien A Colonna En La Experiencia Insípida De Los Días En La Falsa Y Salido En La TV La Información Que Él Pensaba Ultrasecreta Y Motivo Del Asesinato De Bragadocio Ahora es De Dominio Público Y Lo Salva De Toda Sospecha Y Persecución En Lo Periodístico La Historia Desarrolla Varios Intrigulis Del Sector Incluso Para Un Lector Que Sin Ser Periodista O Siendo Un Redactor De Poca Monta Como Los Seleccionados Para El Periódico Desimei Es Evidente Todo El Contexto Impositivo Y A Modo Que Se Pretende En La Dirección Del Periódico Incluso Para Estos Seuro Periodistas Es Posible Ver Con Algo De Risa Lo Que Pasaba En Este Periódico Imaginario Es Opinión Personal Lo Mismo Que Pasa En Muchos Periódicos De La Vida Real La Creación De Un Periódico Verdadero No Censura Y Autocesur Censura Es Más Que El Pan De Cada Día Que Los Temas Asuntos Y Tono De La Nota Sean Revisados Por El Jefe De Redacción El Editor El Director Y Más Aún El Dueño Del Diario Se Relacionan Con La Censura Y También Con El Establecimiento De La Agenda Que Tristemente En Este Caso No Son Los De Interés General Sino Que Representa Los Temas Prioritarios Para La Casa Editora De Acuerdo A Los Fines Que Persigue La obra Plasma Muchos Aspectos Importantes Del Periodismo Es Una Crítica Real Y Clara Pero También Es Una Cátedra De Cómo Hacer Y Cómo No Hacer Periodismo Menciona La Estructura De Cómo Se Hacen Las Cosas En Una Redacción Pero Lo Una De Las Peores Ideas Que Puede Tener El Periodista Es Pensar Que La Gente No Puede Pensar Que Es Demasiado Ignorante O Ingenua Y Que Él Va Iluminarle Y Mostrar La Realidad Sin Embargo Probado Está Que Esta Profesión Se Ha Usado Como Dice Simei Para Que Las Masas Piensen De Una Forma Específica Abro Comillas Los Periódicos Se Enseñan A La Gente Cómo Debe Pensar Interrumpió Simei Pero Los Periódicos Siguen Las Tendencias De La Gente O Las Crean Ambas Cosas Señorita Frecia La Gente Al Principio No Sabe Que Tendencia Tiene Luego Nosotros Se Lo Decimos Y Entonces La Gente Se Da Cuenta De Que La Tiene La Obra De Eco Hace Reflexionar En Todo Lo Negativo Que Se No Obstante Siempre Será Un Ejercicio Benéfico Replantear La Actividad Una Actividad Que Pudiera Parecer Pedagógica De Tan Informativa Pero Sobre Todo Que Puede Ser Un Bastión De Lucha Social Después De Un Texto Tan Crítico Hay Que Hacer Una Acotación Final No Todo El Periodismo Ha Sido Comprado No Todo El Periodismo Sesga Y Encubre Lo Dicen Las Cifras De Reporteros Comunicadores Y Periodistas Asesinados Irónicamente Como Bragadocio Y Por Los Cuales No Hay Los Suficientes Encarcelados A Su Memoria A Su Labor Nunca Más Un Medio Como El de Número Cero Muy bien Disseccionaste Muy bien Todo el Libro Sí Este Digamos Hasta Quien Esta Patel Es Como Con la Presentación Del Club Quisimos Hacer Una Ronda De Intervenciones Preguntas Si Alguien No Ha Participado Algún Comitario De Lo Quería Explicir Y Ya Después Haríamos La Brevísima Sesión Que Nos Toca El Día De Hoy Con Respecto A Voces De Che No Hay Una Pregunta ¿Algún Comunicidad En la Concha Si No cae Para Siempre En la Ode Es Que de lo que es el periodismo, ¿no? Esos intereses oscuros, de la manera en por qué se fundan los periódicos también. Hay un mito que dice que el presidente que se va, o gobernador que se va, o político importante que se va, siempre quiere dejar un medio para su defensa. Y paga lo que sea, paga sueldos extraordinarios, publicita de pendones aquí en la ciudad, pasa spots en todas las estaciones de radio para protegerse. Se fundan periódicos también por parte de empresarios, grandes empresarios, poderosos empresarios, tanto de la vida periodística o radiofónica especialmente, o empresarios que quieren cubrir sus actividades de explotación en los marcos que tienen su charla, ¿no? Me acuerdo que más, más, este, Vázquez de Reña tenía su organización Valseca, ¿no? Sí, organización mexicana de... Ajá, sí, este, bueno, ¿no? No, primero, primero eran, los dueños eran el general Valseca que tenía esa, la cierra seca, la cierra seca, y los comprobas que van. Es correcto. Y el caso más crítico en este momento que vemos aquí a don Ricardo Salinas, pliego también propietario del canal... 40. 40 y 13 y tiene... Siguiente. Este, despotricando de lo lindo, porque pues le están cobrando impuestos que debe al sangre. Y son pocos los periódicos que se fundan por verdaderos periodistas. Y el lado blanco de este lado es que generalmente el periodista no tiene una capacidad empresarial. Acabo de enterarme la semana pasada de que la revista ha consumido la chiquitolina. Está, bueno, está despidiendo, está liquidando a la mayoría de sus correspondientes. Está reduciendo mucho. Y parece que está cayendo en lo personal, yo digo, está cayendo en una asociación con empresas internacionales del periodismo, que son influyentes ahí arriba en el norte, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los periódicos nacionales, la mayoría, y lo vemos en los trabajos que concursan en los premios nacionales del periodismo, en la mayoría hay una coautoría de esas empresas. Pasa esto porque obviamente una empresa sola, la común y corriente no tiene la capacidad para cubrir, por ejemplo, la cobertura de un traslado de restos de un mexicano asesinado a la frontera, cubrí todos los gastos hasta Chiapas, por ejemplo, en el país donde se funda. Entonces tienen que asociarse con otro tipo de empresas que tienen una gran influencia norteamericana, por ejemplo. Y vuelvo a lo mismo, o sea, nuestros periódicos de verdaderos periodistas también tienen el lado flaco de que no los hemos podido estimular a nuestros lectores para hablarlos, ¿no? Porque escribimos el alimón, porque no conocemos los temas periodísticos, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación es preocupante, ¿no? Ayer o un 43 por ciento a un 17 por ciento. Y en esto tenemos la culpa mucho. Llega un funcionario y dice, el gobernador subrayó, puntualizó, asustó, refutó, etcétera, etcétera. Y estamos con ese pimponeo entre los funcionarios de que Ernesto le sacó la lengua a Willy, Willy se la sacó a la... Y estamos haciéndole el caldo bordo a los políticos, a la clase dominante, en lugar de hacer lo que Cristina Pacheco hacía, acudir a ese tipo de electores que los hay en las clases. Entonces, es la primera vez que vengo a estar aquí, por invitación del vencedor Ernesto. Y a mí me parece que este tema es el que le indicamos, ¿cómo hacer? No solamente para promover la lectura, Kapuscinski, John Lee Anderson, etcétera, ¿no? Sino, ¿cómo hacer que nuestros medios tengan ese imán y ese vertigo? Engarzar al lector, sacudirle el pescuello y jalarlo y jalarlo. Ya son pocos los periodistas que quedan. Son pocos. La crónica, que para mí, en particular, es un género que aborda otros tantos, ya no se hacen en México prácticamente. Son contadas las crónicas. Yo tenía, bueno, tengo un ídolo profesor, se llama, todavía vive, Francisco Ortés Quinti. Varias veces viví en agua. Y yo le pedía, bueno, siempre me he contado Ernesto, Fernando Ortega y el Salud. Le pedía yo a él que nos enseñara, por lo menos, el ritual, el proceso de cómo entrarle a una nota para traer al corte. Y se me quedaron varias entradas. De Julio Scherer, ¿no? Cuando se refiere a un comandante de Borges, sandinísimo, dice, comandante de Blanca Guayabera. Pero uno a veces, no, pues, no se va por lo fácil. Deja uno este tipo de situaciones porque piensa que el lector es un idiota, pues. Para nada de eso. Digo, este, finalmente, para no tardarlos, porque ya los oigo roncar, por ejemplo. Este, me da mucho gusto, yo soy lector de, admirado, perviente, perviente, capuchinsk, y de la rusa de Gabo, por lo mejor, ¿no? De esas capacidades extraordinarias de narrar historias. La oralidad, existe la cueva prehistórica, pero no, pero en este tiempo también tenemos otros, me dijo, como... El internet. Ya los reporteros agarran su nota, la escriben, la copian, y se la mandan un cuarto. Aquel la copia y pega, ¿no? Y ya aparece la gran nota. Pero no se van a los temas verdaderos, a los temas esenciales, ¿no? Y eso es lo que nos está matando también a los periodistas. Es todo. Aplausos. 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 este sitio. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó